Hola a todos, hoy una vez más en la kilométrica 263 de la línea F en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, el mercantil Matamoros Monterrey vamos a ver que viene ahí, es un SD70C, la 4217 y la 4916 una vez más otra mancuerna entre SD70C y un Ajebo ahora es una de las nuevas, esta Ajebo los Coilcar tienen estas cajotas ahí vienen más Autoracks, vienen atrás de las cisternas, Coilcar como colchón y aquí están los Autoracks, han vuelto la Conrail CSX, Union Pacific con Rail la North Rock Southern Kennedy National la Norte, la Norte, Chelsea, en el Hijo y le Всеatretra, están la Norte, las Cielcaras, la Norte, México, en la Norte, которые se están dergando Ay José Mecha Ha empezado a acelerar Llegaron las tolvas Ahí vienen atrás Volskers, cementeros Y una cisterna solita Aquí acaba El mercantil Matamoros-Monterrey Ahí se va amigos Una vez más La kilométrica 263 de la línea F Suscríbanse para más contenido como este No olviden activar la campana Denle like, comentenlo, síganme en Instagram Orlando-ZV2000 Hasta la próxima